Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días fue David y llevó el arca de Dios desde la casa de Obededón a la ciudad de David, haciendo fiesta. Cuando los portadores del arca avanzaron seis pasos, sacrificó un toro y un ternero cebado, e iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, vestido solo con un roquete de lino. Así iban llevando David y los israelitas el arca del Señor entre vítores y al son de las trompetas. Metieron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda que David le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después se marcharon todos, cada uno a su casa. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor en persona. Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a Él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.